Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Giovanna. El video de hoy te voy a hablar de unos productos nuevos que fue lanzado en agosto primero, productos que fue lanzado para esta temporada de verano, un producto ya casi para el otoño y en este video te voy a presentar, vamos a ver cómo estos productos se ven y aquí te lo voy a presentar. Como ustedes pueden ver aquí fue este esmalte, fue diferentes colores de esmaltes y justamente antes del video me lo pinté y voy a pintarme aquí una uña para que ustedes puedan ver cómo se ve la brochita y todo y está secando. Y también fue lanzado un lineador morado que este es de la línea de waterproof, cremoso, es un lápiz lineador morado y también aquí fue lanzado un gloss para los labios con un brillo. Entonces vamos, este gloss fue tres tonos y yo obtené uno de esos tres tonos y vamos a empezar. Vamos a empezar con el esmalte aquí. Si tú eres una persona que te gusta hacerte tu manicure en casa, arreglarte las uñas, de repente tu esmalte que te voy a presentar te puede tomar una curiosidad de ver. Y bueno, esos esmaltes, yo había probado ya un esmalte de la línea de Pharmacy que es este blanco y durante este verano, primavera lo he usado y me ha gustado cómo me queda. Es color neutral blanco y también he visto también que dura como entre cinco a seis días y si eres de las personas y te pones guantes de repente duraría más. Yo cuando lavo los trates, no uso guantes, entonces a mí me dura cinco días. Y también de esa línea de esmaltes he usado este gloss que me gusta el brillo. A veces no me quiero pintar, me pongo el brillo y ya. Y entonces cuando vi estos diferentes tonos para ahora, para el verano y estos colores también se están usando, entonces dije voy a ordenarlo y te lo quiero presentar. Hay números, entonces vamos a empezar con este, este como es un violeta que es el número 101 y ese color así, violeta, vamos a verlo, así, este color. El segundo sería el 102, que es un azul, azul clarito, así, violeta, 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 este, que es 103, que es el que me he puesto para este video, este color de todos, es tan bonito los colores rosaditos, de todo cuando lo vi dije, ay quiero probármelo y así quedó, estos son los tonos y entonces después de ese 105, que es un melón está bonito este color también, miren así, y por último es este que es como un color así, así bien potente así como coral podría decir, el número aquí dice guaramelo y este es el último, y estos son los tonos entonces dice que se secan rápido yo lo he probado y vamos a usarlo entonces, a ver lo que me gustó y aquí lo voy a enseñar es la brocha, es como el blanco que tengo, todos los esmaltes la brochita es bien gruesita entonces vamos a preparar este y ahí ustedes lo pueden ver y lo paso dos pasaditas ahí está y así quedó y ahora también lo dejo que seque un poquito y le pongo el gloss el brillo para que quede así un poco y el siguiente producto que fue lanzado en agosto primero es este alineador morado que es el waterproof que este alineador es de la línea y aquí te lo voy a presentar de la línea la página 25 que hay diferentes tonos desde negro azul marrón verde y azul claro de esos tonos yo tengo tres de mi uso personal y aquí está me fascina tú te lo puedes poner bien como tu alineador abajo o arriba hacerte la línea del gato y bien cremosito para cuando tú lo vas a este que uso más en marrón lo vas a sacar la punta y sale y es waterproof se va a quedar se va a sellar y cuando vi este morado dije es especialmente para esta temporada que va a venir el otoño invierno y así se ve yo me lo he puesto un poquito ahí abajo pero mira si lo puedes ver bien cremosito y así es y así es fascinante entonces cuando yo vi este color dije bueno lo voy a poner en mi colección si te interesa el precio el precio de este alineador y aquí lo vas a ver para los Estados Unidos 13 dólares con 90 centavos para Canadá 18 dólares pero si ya tú disfrutas de tu 50% a ti te sale a 6 dólares con 95 centavos ahí te estás ahorrando entonces cualquier tono ahora se une más en estos tonos estos son los waterproof lineadores mucha gente yo he visto que le gusta el negro el azul también y bueno estos son los tonos disponibles también si deseas me dejas saber y yo te lo separo el siguiente producto que fue lanzado fue el gloss hay tres tonos de este gloss y este es que así la brocha y te lo voy a presentar así es de esos tres tonos yo escogí uno que es el 02 entonces cuando yo lo vi dije este color se ve diferente mi idea es ponerme mi mate list y ponerme arriba el gloss pero en este video me voy a poner solamente gloss y así se ve te da el brillo pero no se siente reseco ni pegajoso este gloss hay tres tonos diferentes vamos a ver como un clarito hay como un gold como un silver y también hay este marrón entonces si quisieras también en bando los tres juntos te ahorras también de esa manera te sale a 50 dólares 49.90 pero también si te unas te sale a 24 dólares con 95 centavos entonces es una idea que comprarlo en bando o también unirte te sale más el precio más accesible de esa manera estos son productos nuevos que fue lanzado te digo estos colores se están usando y yo me lo he puesto y se ha secado entonces está buenísimo el precio accesible también veo como a 7.90 y con tu descuento 3.90 estos son los tonos que ya van a ir en disponible también en mi display para si tú lo ves quisieras me puedes si tienes alguna pregunta alguna duda yo siempre estoy respondiendo mis mensajes me puedes escribir y yo te respondo bueno muchas gracias por estar aquí en este video cuídate y bendiciones bye nos vemos en el próximo video no hay nada